Para toda la gente que ha perdido a alguien por ahí Voy a manejar mi tronca por la madrugada No alcancé a despedirme porque no pensaba Que la muerte me esperaba, me tomó del brazo Gracias por sus oraciones ya estoy descansando Descansando, recordando todo lo bueno de la vida que fui gozando Hasta la H Voy a abrazar a mi padre cuando sope el viento Voy a besar a mi madre cuando lleva recio No olvidaré a mis pequeñas, mi mayor desobro Carne, cuídal, hace lo que pide Este morro, el suerturo Por seguro, les prometo que estaré en cualquier segundo Desde el cielo, yo los veo La chica que no me extraña y fue sacándome de pudo Ahí está un pedacito de la rola